Incluso en años secos los trips y las arañuelas causan mucho daño porque dañan mucho la epidermis y aumenta mucho la tasa transpiratoria de la planta y ante una situación de falta de agua el problema se hace mucho más grave con estas plagas. ¿Hay una cuantificación de cuánto podría ser una pérdida, por ejemplo, ante la aparición de focos de plaga como esta? Sí, nosotros los ensayos que hemos hecho, los últimos los hicimos en el 2009 de trips y arañuelas y tuvimos diferencias de rendimiento muy grandes. Llegamos en algunos lotes, incluso algunos lotes de soja de segunda de hasta 400-500 kilos de diferencia. ¿Y hoy por parte de la compañía cuál sería la solución o la posible solución? Bueno, nosotros tenemos registrado Curium, fue el primer producto que registramos para trips y luego salimos con Boliantargo, que contiene abamectina como uno de los ingredientes activos que controla trips y ácaros. Agrego que la abamectina hay que aplicarla con aceite mineral para que funcione correctamente, porque es muy fotolábil. Si tuviéramos que hablar de algún momento óptimo de aplicación, ¿a cuál nos referiríamos? El momento óptimo es al inicio de la infestación. Es una plaga que tiene un crecimiento muy exponencial, así que hay que evaluar cuando aparezcan esos manchones y ver si se empieza a desparramar y ahí hacer la aplicación.